Bueno, la verdad que justamente a minutos, en este momento, me encuentro en Pehueña. Chicos, les cuento que el día está increíble. Hay una temperatura que supera los 20 grados y el cielo está totalmente despejado aquí en Villapehueña, en Moquehue. Yo en este momento me encuentro en Pehueña, a punto, como les decía, de partir a Moquehue, en donde hoy arranca a partir de las 6 y media de la tarde, el primer día de acreditaciones. Mañana, a partir de las 10 y media, continúa. Y, según la organización, estamos hablando de que son más de 400 corredores los que van a participar de este Running Trail, en donde influye mucho, y es el atractivo por el cual tantos se acercan de diferentes lugares del país, el paisaje que propone Moquehue para esta gran carrera, en donde son 45 kilómetros, la más larga, la más competitiva, digamos, que tienen que recorrer y no es fácil, es una carrera bastante dura. Y 45 kilómetros ahí a través de varios senderos, montaña, llano, por todos lados, tienen que pasar o no. Así es. Imagínate, Nico, imagínense, chicos, que el K21, justamente, son 21 kilómetros, en este caso lo estamos duplicando en recorrido, y en donde un porcentaje, también interesante, no te voy a decir un gran porcentaje, porque en este momento hay como un deshielo, pero en un porcentaje importante hay nieve en la cumbre del Loncovaca, del Cerro Loncovaca, que es por donde pasa esta competición. Así que, realmente, lo que van a poder disfrutar y ver los corredores es un paisaje rodeado de bosques, de plantas nativas, araucáreas, nires, lengas, y también un poquito de nieve con una vista impresionante al lago Moquehue. Eso te iba a decir, yo no podría terminar la carrera porque me quedaría viendo el paisaje, sacaría un mate, una cerveza, algo, y te quedás ahí tirado un rato y después seguís. La verdad que no podría... Puedo asegurar que muchos hacen la paradita esa, el descanso que les permite esta competición en sí para justamente disfrutar del paisaje. Del año pasado, de la charla que he tenido con corredores que han participado de esta competición, que, de hecho, el año pasado contó con un clima un poquito más adverso, estaba inestable, había algo de lluvias. Bueno, del año pasado, igualmente, a pesar de las condiciones climáticas, muchos, muchos valoraban, y gente que ha venido, ya te digo, de otras provincias, de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba, valoraban la imagen, el paisaje que ofrece Moquehue. Imagínense, chicos, lo que va a ser este fin de semana con un clima que va a estar superior a los 25, 26 grados, y en donde esta carrera va a ser realmente súper intensa y linda para los corredores en sí. La verdad que muy linda carrera por las imágenes que estamos viendo. ¿De dónde llegan los corredores? ¿De diferentes lugares? ¿No solamente de acá del Alto Valle, de la zona, de la provincia? Sí, así es. Mirá, nos han comentado desde la organización que hay corredores que vienen de Buenos Aires, de La Pampa, de Misiones, vienen de Santa Fe, de Rosario, también, bueno, de aquí, de Bariloche, de, lógicamente, de todo el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. Así que la convocatoria ha sido bastante amplia y contaremos con un muy buen nivel de competidores en esta oportunidad que vienen de diferentes lugares del país para disfrutar justamente de esto, ¿no? de la naturaleza que ofrece Mosquehue, de sus paisajes y de un running trail intenso, pero que la satisfacción yo creo que se la llevan al final de, alguna vez que cruzan la meta, ¿no? Carlos, preguntarte, porque más allá de la carrera que va a ser el 9 de noviembre, hoy ya la gente, o por lo menos los inscriptos, se pueden, pueden ya retirar los kits. Hoy y mañana. Así es, hoy a partir de las 6 y media de la tarde hasta las 22, si no mal recuerdo en este momento, está la primera media jornada, digamos, para lo que serían las acreditaciones y retirar sus propios kits, aquellos corredores que bien se adelantan y ya empiezan a palpitar la carrera, entonces hay muchos que llegan hoy, están llegando hoy justamente, así que tienen la posibilidad de acreditarse en la jornada de hoy. Y mañana también lo pueden hacer a partir de las 10 y media, esto es en un complejo de ahí de Melewe, en Mosquehue, que es donde se hace esta acreditación. Y luego ya el sábado a las 9 de la mañana estaría largándose esta carrera desde el Salón Comunitario de Mosquehue. Ahora, Carlos, qué previa para lo que es el lanzamiento de la temporada de verano, porque además de los 400 o más de 400 corredores, lo acompañan su familia, por ende mucha cantidad de gente que se va a acercar a la villa en esa fecha. Justamente, bueno, como ustedes conocen Moquehue y conocen Villa Pehueña, Moquehue tiene una población estable de unos 400, 300 y algo, 400 habitantes. Esta carrera en sí, solo con inscritos o corredores, estaría duplicando la población local. Qué barbaro. Para que se hagan una idea, el tema del alojamiento es algo que en este momento todo el mundo está buscando, a ver cómo nos organizamos, cómo acomodamos algunos corredores, lógicamente que algunos vendrán a Pehueña y todo eso. Hay plazas, pero se supera la cantidad de plazas de Moquehue puntualmente y también se están alojando en Villa Pehueña los corredores. El número, yo creo que lo destacable es eso, el número de corredores duplica casi en número a la población estable de Moquehue. Qué bárbaro, qué lindo. Aparte, eso tiene un sabor especial también, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, es un color lindo. Esta es la segunda vez que esta competición se realiza aquí en Moquehue. La verdad que tanto los organizadores como los pobladores en sí realmente han aprendido a querer, a darle la importancia que tiene y, lógicamente, a seguir apoyando este tipo de actividades deportivas. No sé si dijiste de dónde se extiende hasta dónde el circuito. El circuito arranca desde el Salón Comunitario de Moquehue que se encuentra en el centro comercial. Sí. Sí, ustedes, para que se hagan una idea, para acompañarlos mentalmente en la ubicación es cuando ustedes llegan hasta la cabecera del lago Moquehue, que es donde está la parte más urbana, pasando las primeras goterías y pasando la barrera de gendarmería. De ahí estamos hablando de a unos 300 metros es donde se encuentra el Salón Comunitario, que normalmente es donde se hace la fiesta de los vecinos de Moquehue. Claro. Ahí, a partir de ahí, es donde va a estar el arco de salida y luego van a hacer un recorrido bajando por la plaza de los pioneros hasta y tomando la vieja pista de aterrizaje. Luego retoman la ruta provincial número 11 con dirección hacia Ñorquínco, en donde a unos, aproximadamente unos 8 kilómetros, 5 kilómetros más o menos, está el desvío hacia lo que es un cerro que es el Cerro Loncovaca. De ahí, bueno, hay varios recorridos que los pueden consultar, de hecho, en una página de Facebook o en la misma página de internet de Calvario Reis, que están todos los recorridos para las diferentes instancias, que estamos hablando de 45, 25 y un 15 kilómetros también. Carlos, agradecerte y, bueno, en nombre de la radio, de la tele también, y bueno, decirte que preparen las aguas abiertas también para cuando vayamos a nadar en la fiesta del lago, por supuesto. Bueno, Nico, por supuesto, a ustedes, a Prima Multimedios, saben que les tenemos un cariño enorme. Agradecemos siempre el apoyo en la difusión para que les llegue, tanto por radio, por tele, todas las actividades que hacemos, así que, lógicamente, los agradecidos somos nosotros y cuenten para lo que necesiten, lógicamente. Y sumarle a esto, chicos, permítanme un paréntesis también, sumarle a esto puntualmente que este fin de semana no es solo la única actividad deportiva que se va a estar realizando en Villa Pegueña y Moquehue, sino que también se va a realizar la segunda fecha del campeonato argentino de rafting, aquí en Villa Pegueña y Moquehue, sobre las aguas del río Litral. Impresionante, completito, completito. Estamos hablando, chicos, para que se hagan una idea, de equipos que vienen de Mendoza, de Buenos Aires, de Bariloche, de diferentes localidades, y también equipos de aquí, de Neuquén, de Aluminé, de Villa Pegueña y Moquehue, que son aproximadamente unos, sí, 20 equipos los que van a estar compitiendo por la segunda fecha del campeonato nacional argentino de rafting, y dentro de los cuales, que ellos no compiten, pero sí han sido invitados a participar, hay seis equipos, cuatro equipos, perdón, de Chile, que vienen de una localidad que se llama San Fabián de Alicó, que vienen también a participar y a sumarse a esta competición, en donde, lógicamente, le suma un poco más de adrenalina. Recuerden que este campeonato argentino de rafting, esta es la segunda fecha, son tres fechas más, dos fechas, una fecha más, perdón, van a estar, es clasificatorio para el premundial de China, 20-20. Perfecto, perfecto. ¿El tipo sabe cómo va a estar el pronóstico del tiempo? En este momento no lo tengo a mano, chicos, si me dan un segundo, sí, se los puedo llegar a pasar al pronóstico. No, pero digo, ¿saben si va a estar bueno, si va a estar...? Va a estar increíble. Ah, buenísimo. Si tenés pensado venirte, yo creo que es el mejor momento, ¿eh? A ver, acá tengo yo el pronóstico de la I. A ver, hagamos un repaso rapidito, Carmen. No, cielo despejado, máxima de 20 para el viernes, el sábado 23 de máxima, parcialmente nublado. El domingo recién posibles tormentas, pero posibles, nada más. Perfecto, ¿eh? Va a estar viendo el viernes. Sí, lo mismo que tenemos nosotros, de hecho, el domingo va a haber una temperatura de 25 grados, pero va a ser el cielo nublado, no parece que vaya a haber inestabilidad, pero seguramente lo van a disfrutar, sobre todo teniendo en cuenta que las carreras, las competiciones son el día sábado, así que van a disfrutarlo mucho aquellos competidores que se acerquen hasta nuestras localidades. Igualmente, lógicamente, invitamos a todos los oyentes y los televidentes a que si tienen algún plan o no lo tienen, ¿por qué no sumarse a una actividad deportiva y de paso disfrutar de nuestros paisajes, ¿no? del lago, de los ríos, de la pesca deportiva, ¿por qué no? Porque ya estamos en temporada de pesca deportiva, pesca con mosca, así que muchas alternativas, muchas propuestas tienen desde Villa de Pebuña y Moqueú para acercarse. Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Un abrazo enorme a todo el equipo y, bueno, que tengan una excelente jornada. Igualmente, Carlos. Un abrazo.